Muchas gracias por esos corazoncitos divinos que me dieron, me enloquecieron, que seguidores que tengo, que tengo, ahí vienen los perotudos chicos Pero, pero, se nos quiere quedar con el programa Ah, no puede ser Acá estamos como todas las semanas en el videoclub amigo para alquilar las mejores películas 100% originales Y con la mejor calidad Hoy vamos a llevar una película brillante, La Verdad Desnuda ¿Qué pasó mis amores? ¿Qué dijeron? Hola mami Chicos, ¿sí? Claro que vamos a brindar Vamos a brindar ¿Viniste a brindar o viniste a buscar una película porque escuchaste algo de desnudo o no sé qué? Chicos, no te lo he hecho bien No está desnudo, no, está bien vestido No, lo voy a comprobar Vamos a brindar Vamos a desearle feliz navidad en especial a nuestro amigo Pablo De Comeback Videoclub de La Plata Así que, muy feliz navidad para todos, eh Y nosotros nos vemos la semana que viene si recuperamos la película La que se yo, mamá Chao Chao